Cuando en la casa hay adultos mayores que por ahí no están al día con la información, nos pasa también a nosotros que no sabemos absolutamente todo, y siempre hay algún vivo que con una llamada telefónica te quiere sacar tus datos personales. Este caso puntual que vamos a contar ahora es de uno que se hace pasar por ANSES diciéndote que tiene un bono COVID especial para los jubilados y pensionados y que en definitiva te quiere sacar la cuenta, la cuenta bancaria, la cuenta con la que vos percibiste tu haber jubilatorio o pensión y después te dejas sin nada. ¿Cómo fue? ¿A quién le ocurrió? ¿Qué le dijeron? Y atentos con el número, ¿de dónde viene esa llamada? Por las dudas que vos también la recibas. Saludamos a una compañera de trabajo que le pasó vivir esta experiencia en su familia, es Alicia Pires Damota, que está en línea. Ale, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Laureano? A ver, contanos un poco cómo sucedió y a quién y cuándo recibió este llamado. Bueno, esto sucedió antes de ayer a la tarde, más o menos aproximadamente a las 6 de la tarde. Se comunican telefónicamente con mi mamá, que ya es jubilada y es mayor. En su celular la llaman. Primero la llaman vía WhatsApp. La llaman y le dicen que como ella no tiene muy buena audición, entonces ella le dijo que no entendía, entonces le mandan un audio por ANSES. O sea, según el perfil, dice ANSES. Y le dicen que ella tiene un beneficio, que tiene un bono, como era que por el COVID, que son 2.800. Y le preguntan su nombre, le preguntan en qué banco, con qué banco ella trabaja, o sea, tiene su tarjeta. Le preguntan el número de documento. Entonces, como ella no escucha bien, le responde por audio, le dice que ella no le puede dar esos datos, que la hija maneja toda la cuenta bancaria de ella, que si se quieren comunicar, que se comuniquen más tarde. Y le vuelven a preguntar otra vez con qué banco ella trabaja. Ahí le dan un código, que no sé de dónde sacaron un código, le dan unos números, que ese es el código, que es el nombre, le da el nombre del señor, y le dice que se van a comunicar con ella más tarde. Entonces ella le dice, no, si más tarde me llama, pero se va a comunicar con mi hija, porque es ella la que me maneja todo. Bueno, bueno, dice, más tarde nos comunicamos, yo estoy hasta las 22 horas. A mí me llama mucho la atención que cómo sacaron, cómo consiguieron el número telefónico de ella. Encima se comunican por WhatsApp, vía WhatsApp. Claro, claro. Cuando yo vuelvo a la noche, empiezo a mirar el teléfono y escucho los audios. Y así como te estoy relatando, lo mismo este señor le decía, y mamá le contestaba. Y en algún momento le preguntó, le volvió a preguntar otra vez en qué banco, con qué banco ella trabajaba. Ella, por suerte, no le dijo nada. Además, partamos de la base que si es de ANSES, efectivamente, que en este caso no lo era, el ANSES sabe, sabe con qué banco trabajás, sabe qué cuenta tenés. No te tiene que andar preguntando este tipo de datos, ¿no? Exactamente. Entonces, yo entro al perfil y veo una foto de ANSES que cualquiera puede sacar. Y busco el número y el número pertenece a una persona de Córdoba. Ah, bien. Eso es importante. Es decir que... Y cuando escucho, o sea, yo escucho el audio también. Esta persona tenía un tono que es característico de Córdoba. Comienza con 3-5-1, entonces. Exactamente, sí. A partir de esta llamada, ¿hubo otros intentos? No, no, no. Es la primera vez. A mí lo que mucho me llamó la atención es que llame al WhatsApp y que sepa su número. Pero como hoy en día todos estamos en el sistema, creo que por ese lado se habrán colado, no sé. Sí, perdón, recordemos que hay muchas empresas o por ahí ex empleos de empresas que han accedido a bases de datos. ¿Cuántas veces te llaman a vos para ofrecerte planes de ahorro? Sí, algún servicio, sí. Sí, o algo para venderte. Entonces, es como que las bases de datos andan dando vuelta. Sí. Evidentemente ya no hay privacidad en ese sentido. Exactamente. ¿Y qué le recomendaste a tu mamá? Le dije a ella que le diga que no, que no pueda, que ella no entiende y que directamente le corte, amablemente, pero que le corte, que no le dé ni un dato. Eso es lo principal. Bien. ¿Y volvieron a insistir? No, no. Sí, todavía le dijeron que estaban hasta las 22 y que me iban a llamar cuando yo llegaba. Y como yo le dije a mamá, vos te das cuenta que ha hecho una estafa, obviamente que no me volvieron a llamar porque saben que otra persona, que soy yo la que maneja todas las cuentas de ella, saben que eso es falso. Entonces, no, 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 no volvieron a llamar. Bueno, precaución sobre todo, lo que Alicia está contando es para que en casa, si tenemos adultos mayores, si tenemos personas que por ahí, por la misma desesperación, decirte, mirá, tengo un bono de 2.800 pesos para vos. Y viste, a vos te llama la atención, pero que en ese caso, insisto con lo que decía recién, si es de un organismo público, ya saben todo tuyo. No necesitan pedirte absolutamente nada y menos te van a llamar para pedirte nuevamente la cuenta, tu clave, tu banco, porque son cosas que ya manejan los organismos públicos. Después te vamos a pedir si podés pasarnos los audios, como para que nosotros también los podamos compartir y sobre todo para que la gente se familiarice por ahí con el mensaje que estas personas transmiten para convencer a los que llaman de que les den sus datos personales. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Gracias por haber compartido esta, no digo, grata experiencia, pero sí, la sacaron barata, se avivaron a tiempo y evitaron que en este caso a tu mamá le sacaran más dinero de su cuenta bancaria. No, muchas gracias a vos, Laureana. Un saludo a Silvia. Un saludo, Alicia. Alicia Píriz Amota, atentos con estas llamadas.